Yo cantaré lo que me nace de adentro Sentimiento, yo canto con sentimiento Yo canto con sentimiento El guaguaco del momento Sentimiento, yo canto con sentimiento Yo los invito a que bailen Ese guaguaco sabroso Sentimiento, yo canto con sentimiento Si quieres gozar la vida Ven, baila este guaguaco Sentimiento, yo canto con sentimiento Yo canto con sentimiento El guaguaco del momento